Las dudas con respecto a los precios del crudo se reflejan claramente en compañías como es en el caso de Repsol. Vamos viendo dificultades en cuanto a los precios del Brent y en este sentido vemos como esas últimas noticias conocidas pueden causar una negatividad importante a los precios del crudo y en este sentido se ve un reflejo claro de volatilidad en compañías como es el caso de Repsol. Vemos en el corto plazo como sin conseguir recuperar niveles y consolidar exactamente la zona de los 18 euros vuelve a perderlos en la jornada de hoy. Veremos al cierre si consigue retomar la senda alcista y dicha cuota pero por el momento parece que no se va a reflejar así. Ahora mismo en el corto plazo la clave pasará por el hueco alcista he dejado recientemente en el entorno de los 17,55. Veremos a ver si en la jornada consigue apoyarse para de nuevo volver a retomar. En el muy, muy corto plazo podríamos ver la posibilidad de decantarnos por la apertura de posiciones largas con un stop muy, muy acotado, con un ratio de riesgo-rentabilidad bastante favorable. Objetivo claramente la zona del 18,50 como máximos anteriores y un stop en el entorno posible de los 17,40 y en la entrada, como digo, los 17,55-17,60. Para el medio plazo nuevamente volatilidad. Como podemos observar en la última caída reflejada por los precios de la compañía vemos cómo ese Fibonacci fue perdiendo niveles, incluso marcando la pérdida del 38%, por lo que genera inestabilidad en el corto plazo. Y en ese medio plazo vemos cómo no consigue de alguna forma tener una senda clara, un objetivo y una tendencia clara y firme, por lo que en este sentido se encuentra con una volatilidad negativa que no deja una tendencia vigente, por lo que por el momento, al despertar movimientos significativos en ese horizonte temporal, nos seguiremos guiando por ese corto plazo y ese hueco alcista dejado en los 17,55 comentado anteriormente. Límites del rango en el medio plazo en torno a los 19,40-19,38 y por la parte baja en torno de los 15,66. Actualmente la parte media de dicho rango, por lo que no podremos tomar posiciones, ya que el ratio riesgo-rentabilidad siempre será claramente desfavorable. En el largo plazo, un poco más de lo mismo. Yo creo que esa situación de estabilidad pasa por aguantar en torno de los 16 euros. Mientras los precios de la compañía puedan aguantar dicho nivel en el largo plazo, podremos estar, entre comillas, tranquilos. Pero ahora mismo poco podremos hacer. Yo creo que mantener, si se tienen posiciones en el valor, ya que, como digo, refleja una inestabilidad hacia esos 16 euros, buena consolidación. Pero por el momento, a la espera de ver movimientos significativos que marquen si esa consolidación es real y sigue vigente o, por el contrario, puede remarcar una pérdida de dichos niveles. De perder esos 16 euros, sí que me decantaría por deshacer posiciones largas y, en este caso, como digo, a la espera, sobre todo en el corto y medio plazo, a la espera de ver movimientos significativos que marquen una tendencia clara para las próximas semanas.